Queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso con Dios de testigo siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Miki, 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 ya Dímelo silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Soy la tormenta También será parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo